Buenas tardes, antes de poder dar inicio, agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros Ivonne Palma y Mariana Tiburcio de la consultoría CIEN. Ivonne y Mariana son psicólogas egresadas de la UNAM. Cuentan con un posgrado en psicología con especialidad en neuropsicología clínica. Actualmente ellas dirigen consultoría CIEN en la que se encargan de ofrecer soluciones integrales en el ámbito hospitalario, educativo y organizacional, las cuales permiten el desarrollo del potencial humano. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet nos presentan el tema, abordaje multidisciplinario en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Sean bienvenidos. Cedo el micrófono a Ivonne y Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecemos a Universidad por colaborar para proporcionar este webinar. Mi nombre es Mariana Tiburcio, yo soy directora administrativa de la consultoría CIEN y mi compañera Ivonne Palma. Ha hecho gusto. Y bueno, nosotras lo que hacemos en CIEN es valoramos y realizamos diseños de programas de neurodesarrollo y también la demencia de hoy, que es el abordaje multidisciplinario en el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poderles aportar información y que no se queden con dudas. Como ya lo comentó Irving, en algún momento, si tienen alguna, puedan enviar. Trataremos de responderlas al final. Y agradecemos nuevamente a Levet Medical la invitación para proporcionar esta charla el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Como les comentábamos, vamos a dar inicio a esta plática que consiste en el abordaje del tratamiento multidisciplinario en la enfermedad de Parkinson. Vamos a comenzar con ¿qué es la enfermedad? Bueno, este es un padecimiento crónico degenerativo, es decir, produce el deterioro continuo de las células cerebrales. Es decir, que las neuronas tienen una falla en la producción de sustancias, es decir, de los neurotransmisores, específicamente neurotransmisores que se llaman dopamina, acetilcolina, noradrenalina y serotonina. Estas sustancias se encargan de regular diferentes funciones en el organismo. Entonces, cuando tenemos un déficit que quiere decir que hay una falta o una falla en la liberación de estas sustancias, podemos presentar diferentes síntomas como el deterioro cognitivo que se refiere a problemas en procesos mentales como pueden ser procesos de memoria, procesos de lenguaje, procesos atencionales, el control motor principalmente y también se pueden ver afectados otros aspectos como los estados emocionales, alteraciones en la capacidad de la sensación y alteraciones de sueño. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer a nivel mundial. Les vamos a ir explicando paso a paso cómo es que este daño ocurre en el cerebro y los síntomas que ocasiona, tanto síntomas motores como no motores. Entonces, veamos la incidencia y la prevalencia, que es la proporción de casos que tenemos en el mundo y en México. En el mundo tenemos aproximadamente 5 millones de personas que tienen una enfermedad, de las cuales el 3% es población mayor a 65 años. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica del centro, también es posible que la enfermedad ocurra en población más joven, desde los 40 años o incluso antes de los 40 años. Estos casos suelen ser poco comunes y se les puede llamar casos juveniles, que generalmente tienen una causa hereditaria. Sin embargo, la curva se acelera o aumenta a partir de los 60 años, que es cuando hay mayor probabilidad de presentar esta enfermedad. También podemos ver que hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres, es decir, que es más probable que la enfermedad ocurra en hombres. Sin embargo, tenemos casos en ambos sexos. En México tenemos aproximadamente de 40 a 50 casos por cada 100 mil habitantes cada año, lo que quiere decir que se van acumulando cada año y en medida que va aumentando la población de la tercera edad, vamos a tener cada vez mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. ¿Cómo afecta el Parkinson al cerebro? Bueno, lo primero que se ve afectado son núcleos profundos en el cerebro que están en las zonas mediales hacia las zonas interiores del cerebro principal. Ustedes pueden ver los círculos azules, esos son los núcleos más afectados. Uno de estos núcleos tiene el nombre de sustancia negra o sustancia negra. Estos núcleos se encargan de la liberación de neurotransmisores, como les mencionaba, principalmente la dopamina, y estas sustancias se encargan de la comunicación con otros núcleos, como pueden ser el tálamo o los ganglios basales, y a su vez estos núcleos tienen comunicación con otras regiones del cerebro hacia la parte superior. Toda esta comunicación neuronal permite el control del movimiento del organismo, entre otras funciones, como el control de la respiración y el control del buen funcionamiento de los órganos de los individuos. Entonces, a continuación, les vamos a proyectar un video que enfatiza de mejor manera cómo es que los núcleos del cerebro tienen el curso de esta enfermedad. Lo vamos a proyectar dos veces por si la señal falla. Entonces, aquí podemos ver señalada la sustancia negra, que es el núcleo principal afectado en esta enfermedad. Las neuronas de este núcleo tendrían que funcionar de manera óptima, liberando dopamina hacia el resto del cerebro para que las estructuras se puedan comunicar de manera eficiente. Sin embargo, lo que ocurre en el Parkinson es que las neuronas no funcionan de manera óptima y se van muriendo, se van deteriorando, ocasionando los síntomas principales que son problemas motores que pueden ocasionar dificultades en la escritura, enlentecimiento, temblor y también puede producir una serie de otros síntomas como ansiedad, fatiga, problemas para dormir, problemas en la sensación de la piel, etcétera. Vamos a volver a reproducir este video. Vamos a volver a reproducir este video. Entonces, tenemos de nuevo a la sustancia negra, que es la encargada de producir el neurotransmisor dopamina para que este neurotransmisor se comunique con otros y puedan llegar a las zonas del cerebro y esto permite el control del movimiento. Sin embargo, en esta enfermedad tenemos que las neuronas se ven afectadas y se van deteriorando hasta morir. Esto ocasiona síntomas como temblor, también tenemos síntomas motores como dificultades en la escritura. Tenemos enlentecimiento, temblor, rigidez y otros síntomas como ansiedad, problemas para dormir y problemas sensoriales. Específicamente los síntomas se dividen en dos clases. Tenemos a los síntomas motores, que son temblor o tremor en las extremidades que se generalizan a todo el cuerpo. Entonces, si tenemos el temblor en las manos, se generaliza hacia los brazos y posteriormente hacia el tronco. Si tenemos temblor en los pies, se generaliza hacia las piernas y posteriormente al resto del cuerpo. Sin embargo, esta enfermedad no solo ocasiona movimientos involuntarios y excesivos, sino que también puede afectar la movilidad de los músculos, de manera que los vuelve rígidos y poco flexibles. Entonces, tenemos poco tono muscular, lo que nos puede causar problemas para gesticular, para sonreír, problemas para guiñar el ojo. Es ahí donde comenzamos a ver que existen dificultades motoras. Ya sea que sea un movimiento excesivo o que haya falta de movimiento en la marcha o al caminar, podemos ver que hay problemas en las piernas, como el lentecimiento principalmente, o falta de equilibrio también. La falta de equilibrio ya es parte de los síntomas no motores. Aquí también podemos tener mayor probabilidad de caídas. Tener pérdida del olfato, problemas para dormir, que van desde terrores nocturnos hasta el insomnio, y dificultades en el lenguaje. Esto principalmente ocurre en la velocidad del lenguaje o en la articulación de algunas palabras. Esto también puede suceder en los procesos de pensamiento. Es decir, los pacientes suelen experimentar dificultad para pensar con la misma velocidad con la que lo hacían antes y también para la resolución de problemas que antes tenían en sus actividades cotidianas. En casos graves puede haber pérdida de capacidad para tragar, es decir, la movilidad de los músculos bucofaringios se ve afectada. También se puede dar incontinencia, que es la falta de controles fínteres, y podemos tener comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas, como la depresión mayor o ansiedad. Es importante notar que estos síntomas pueden darse muchos años antes de que aparezcan los síntomas más fuertes. Es decir, podemos tener 10 años antes de que aparezca el temblor problemas en la motilidad de los órganos internos que pueden causar estreñimiento, por ejemplo. Entonces es muy importante estar alerta de cada uno de los síntomas que pueda tener el paciente. Esta enfermedad es de origen desconocido, lo que quiere decir que es idiopática. Si bien se han relacionado algunos aspectos genéticos y ambientales con esta enfermedad, todavía no se conoce una causa que esté comprobada y por lo tanto recibe ese nombre. Como es una enfermedad neurodegenerativa, es discapacitante y afecta la calidad de vida tanto del paciente como de las personas que lo rodean. Podemos notar que los pacientes dejan de hacer actividades de su vida diaria, por ejemplo, vestirse, cocinar, manejar o alguna otra actividad tanto dentro como fuera de casa. Y esto va requiriendo que el paciente tenga más cuidados de los familiares. Por lo tanto, genera costos tanto económicos como emocionales. Esto es importante para que el tratamiento temprano sea lo más óptimo de manera que tanto el paciente como los familiares reciban atención tanto médica como psicológica para que puedan manejar de mejor manera esta enfermedad. ¿Quién realiza el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, es muy importante saber que la enfermedad de Parkinson debe ser diagnosticada únicamente por un neurólogo. Este especialista realizará diferentes pruebas y exámenes, así como dictaminar algunos estudios de laboratorio para que pueda confirmar la presencia de esta enfermedad. Una vez que ya existe ese diagnóstico y que el neurólogo ha proporcionado un tratamiento farmacológico, se puede complementar con el tratamiento de diferentes especialistas. Tenemos al neuropsicólogo, que somos los especialistas que valoramos y tratamos de adaptar de manera eficiente todas las cuestiones emocionales que vive el paciente y su familia. También les damos algunas estrategias para organizar su ambiente de manera que puedan llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Tenemos al fisioterapeuta, que se encarga de activar los músculos y las articulaciones del paciente. Y al neurocirujano, que se encarga de implementar otras técnicas quirúrgicas que más adelante les vamos a explicar. El tratamiento para esta enfermedad también se divide en dos grandes rubros. Tenemos el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en ir modulando las dosis de acuerdo a las necesidades de cada paciente para que puedan disminuir los síntomas motores y no motores. Es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad aún no tiene una cura, sino más bien vamos a tener tratamiento integral que pueda enlentecer la enfermedad y disminuir los síntomas, de manera que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Por lo regular, los medicamentos asociados con esta enfermedad son precursores de los neurotransmisores, principalmente de la dopamina. Es decir, lo que hacen es aumentar esas sustancias en el cerebro para que los síntomas puedan disminuir. También tenemos el tratamiento no farmacológico, que este puede estar integrado con el tratamiento farmacológico. De hecho, lo ideal es que se den los dos a la par para que pueda haber una mayor eficacia en el tratamiento del paciente. Con respecto a la intervención neuropsicológica, lo que busca es apoyar los síntomas emocionales, tanto del paciente como de la familia, las dificultades del lenguaje o de comunicación. También incide en los procesos atencionales, los procesos visoespaciales, porque estos pacientes suelen tener problemas para la escritura, el dibujo, la construcción, y también problemas de memoria. Más adelante vamos a ver con mayor detalle cuál es el papel del neuropsicólogo. También está el terapista físico que apoya la estimulación de los músculos y las articulaciones para disminuir la rigidez y el temblor del paciente. Y el neurocirujano puede implementar técnicas diferentes dentro de la que destaca la estimulación cerebral profunda, que es una técnica quirúrgica eficaz y segura para apoyar la disminución de síntomas tanto motores como no motores. Entonces, esto se puede dar en conjunto, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando no funcionan los fármacos? Primero, se tiene que hacer una serie de pruebas en las dosificaciones y el neurólogo tiene que estar al pendiente de los pacientes durante un periodo específico de tiempo para asegurarse de que efectivamente los fármacos no pueden mejorar los síntomas en el paciente específico. Entonces, en estos casos se pueden recurrir a otras terapias alternativas como es la estimulación cerebral profunda. Este es un tratamiento que fue aprobado en el 2015 por la Administración de Fármacos y Alimentos en Estados Unidos. Es un tratamiento que consiste en la colocación de un estimulador en el cerebro a través de una neurocirugía y apoyado de una batería lo que hace es liberar energía eléctrica para que los neurotransmisores que no están funcionando de manera adecuada puedan volver a hacerlo parcialmente. Es decir, este tratamiento no nos va a dar una mejoría, no nos va a dar la cura, pero sí hay una disminución considerable de los síntomas tanto motores como no motores. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento específico de esta técnica. Entonces, pues ya hablando un poquito justamente en cuanto a la estimulación cerebral profunda, podemos decir que esta técnica consiste en una cirugía que es funcional y que va a ir dirigida principalmente a la estimulación de los centros nerviosos, cuyo funcionamiento se encuentra alterado por la presencia de esta enfermedad. Un poquito lo que ya nos comentaba Mariana. Es muy importante comentar que este tipo de cirugía no va a modificar ni lesionar la estructura anatómica del cerebro. Lo que va a suceder es que se va a realizar como tal la implantación de unos electrodos que van a ir directos al núcleo seleccionado y que va a consistir en un blanco terapéutico. Se dice que este tipo de abordaje es una neuromodulación. Podemos nosotros observar en el siguiente video, dos veces, cómo es que funciona esta técnica. En este caso se realiza la colocación del neuroestimulador a través de una cirugía en un núcleo determinado y es ahí en donde se va a liberar como tal este pulso energético y vamos a observar que a través de la liberación de este pulso se van a observar ciertos cambios principalmente descritos en la literatura científica a nivel de la sintomatología motora. Estos electrodos se van a conectar a través de un cable que va a ir por debajo de la piel y van a ir directo hacia un generador de pulsos que va a estar en la parte anterior del tórax. La función de este tipo de tratamiento es poder como tal incrementar la comunicación entre los núcleos que en este caso ya los comentábamos hace un momento, que van hacia el tálamo, el globo pálido, la sustancia nigra, que tienen que ver principalmente con la liberación de dopamina y que estas regiones también sabemos que son las encargadas a través de este sistema de comunicación de poder modular como tal el movimiento. Entonces es por ello que principalmente se observan estos cambios en esta sintomatología motor. Se sabe que junto con un tratamiento farmacológico adecuado se puede mejorar profundamente la calidad de vida de los pacientes que se someten a este tipo de intervención. Es muy importante que nosotros mencionemos que existen ciertos requisitos para que se pueda considerar a un paciente como candidato a realizar la estimulación cerebral profunda. Uno de los puntos más importantes para poder asegurar que este tratamiento va a tener los resultados óptimos es justamente que se realice una selección adecuada de quiénes pueden ser posibles candidatos. Se sabe, como ya comentábamos hace un momento, que a medida que la enfermedad de Parkinson va avanzando, los pacientes pueden comenzar a observar que los beneficios que venían presentando a través de la ingesta de los medicamentos no van a ser persistentes o no van a ser igual de consistentes entre dosis y dosis. A este fenómeno se le conoce como deterioro de fin de dosis, es decir, comenzamos con la ingesta del fármaco observando una mejoría de esta sintomatología y casi al final del tiempo, entre una dosis y otra, lo que vamos a observar es que estos síntomas se van a agravar o se van a presentar más rápido. Entonces, cuando sucede este deterioro de dosis, se va a observar nuevamente la presencia de algunos síntomas como puede ser el temblor, la lentitud, algunas alteraciones en la marcha, si es que la medicina no se toma de nuevo. Se observa que estos síntomas mejoran y aparecen en su mejoría clínica en una fase denominada ON y que cuando se presenta como tal esta alteración en los síntomas o esta disminución del efecto del fármaco, se denomina como la fase OFF. Entonces, va a ser común que nosotros, cuando estemos observando, leyendo algunas cosas sobre el fármaco, nos encontremos con que en fases avanzadas de la enfermedad vamos a tener esta alternancia entre el efecto farmacológico adecuado en el periodo ON y la disminución de la efectividad del fármaco en el periodo OFF. Se dice que para aquellos pacientes que son buenos candidatos para la estimulación profunda, se debe de tener una buena respuesta a la medicación, pero también tiene que haber una alternancia con los periodos OFF. Es decir, vamos a observar la presencia de disinesias que pueden ser molestas para los pacientes y que estas van a poder ser manejadas por estos ajustes en la dosis o la toma de los fármacos. Entonces, cuando se presentan estas alternancias y están muy marcadas, podemos observar que este paciente puede ser un paciente que es un candidato adecuado para poder tener como tal este tipo de tratamiento no farmacológico y también es importante considerar que este tipo de pacientes tienen que tener también dentro de su núcleo familiar como tal un buen soporte social para poder tener como tal la identificación de cómo se están presentando todos estos síntomas, de qué forma están ocurriendo, llevar a lo mejor una especie de registro para poder ver con qué frecuencia, qué tanto tiempo transcurre entre que estamos tomando la dosis y se están presentando estos síntomas para poder identificar adecuadamente estos periodos on-off y poder dar como tal una buena descripción de cómo se están presentando en función de la ingesta de medicamento. Ahora, también es importante que les transmitamos cómo es que se lleva a cabo el proceso de selección de estos pacientes, dónde se realiza, quién es el encargado de hacerlo y cómo es que se toma una decisión de qué tipo de pacientes son los adecuados para llevar a cabo este tipo de terapia. Para empezar, es importante que si nosotros estamos interesados en saber cómo funciona la estimulación cerebral profunda y si podemos ser candidatos a recibirla, debemos de acudir a un centro especializado donde exista el departamento de neurocirugía y de neurología y que puedan tener como tal una especialización en el manejo de esta técnica. En este caso, lo que va a suceder cuando lleguemos nosotros a este centro es que se van a realizar una serie de evaluaciones. Estas evaluaciones van a incluir el trabajo multidisciplinario que ya comentábamos hace un momento en donde vamos a tener la participación de diversos especialistas. En primer lugar, se va a realizar una evaluación por el área de neurología, es decir, por un neurólogo que va a ser el especialista como tal en el tratamiento principalmente de tipo farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Es muy probable que este especialista nos solicite realizar algún tipo de escáner o de imagen cerebral que es una especie de fotografía de nuestro cerebro como lo que podemos observar en esta imagen en donde lo que vamos a nosotros buscar es que tengamos la certeza de que no existen alteraciones cerebrales que nos puedan impedir la realización de la cirugía. También va a ser importante que ya que tengamos estos dos puntos la valoración por el neurólogo y la imaginología los estudios de imagen podamos tener también una consulta con un neurocirujano dado que es este especialista quien se va a encargar de realizar como tal el procedimiento quirúrgico para la estimulación cerebral profunda. También es muy importante mencionar que se requiere una evaluación cognitiva y esta evaluación cognitiva debe ser exhaustiva y realizada también por otro especialista que en este caso es un neuropsicólogo. Entonces, es aquí a donde llegamos a la parte del enfoque multidisciplinario. En este enfoque multidisciplinario cada uno de estos profesionales que ya comentamos hace un momento va a tener a su cargo una tarea muy importante. El neurólogo va a ser el responsable como tal de la selección de los pacientes así como del manejo postoperatorio es decir, después de la cirugía que va a incluir como tal la programación, el ajuste de los medicamentos y el manejo de todas aquellas complicaciones derivadas que no son quirúrgicas. En este caso, el neurocirujano va a ser el responsable como tal de realizar el proceso de la colocación del sistema de estimulación cerebral profunda y va a ser el encargado de realizar todos los cuidados antes, durante y después de la cirugía. También va a ser el encargado de tener como tal el manejo de cualquier tipo de complicación que se pudiera llegar a presentar durante este proceso quirúrgico. En este caso, como lo comentábamos hace un momento, la evaluación neuropsicológica va a ser una tarea independiente y también va a requerir como tal la aportación de un especialista. En este caso, los neuropsicólogos son quienes se encargan de realizar como tal este tipo de valoraciones y los neuropsicólogos son subespecialistas de la psicología. En este caso, la neuropsicología es una disciplina que se va a encargar de estudiar qué relación tienen estas estructuras tanto cuando se encuentran funcionando de manera adecuada como cuando hay alguna alteración como puede ser la enfermedad de Parkinson y el funcionamiento que pueden tener a nivel del sistema nervioso central. En este caso, nosotros nos enfocamos como neuropsicólogos dentro de nuestro ejercicio profesional para poder realizar como tal el diagnóstico, el tratamiento de todas aquellas alteraciones o dificultades cognitivas, conductuales y emocionales que puedan ser como tal consecuencia de una lesión cerebral, ya sea en este caso por algún tipo de daño adquirido o como algún tipo de secuela por estas enfermedades neurodegenerativas. En este caso, entonces, el papel del neuropsicólogo dentro de este equipo multidisciplinario va a ser como tal poder proporcionar información acerca de cómo se encuentra el funcionamiento a nivel neurológico, psicológico, conductual de nuestros pacientes para poder aportar en el manejo clínico y poder favorecer los resultados que vamos a estar nosotros observando a nivel de cualquier tipo de tratamiento que tengamos dentro de la enfermedad de Parkinson. Es muy importante que sepamos que la neuropsicología y el abordaje neuropsicológico no es solamente la aplicación y cuantificación de pruebas diagnósticas. Es muy importante que nosotros sepamos que cuando tenemos o nos enfrentamos como tal al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, es muy viable que acudamos con un especialista en el área de la neuropsicología para poder tener como tal una evaluación de base. Esta evaluación de base lo que nos va a permitir es observar cómo se van a ir presentando la sintomatología, principalmente de tipo no motor, que va a incluir pues todo el funcionamiento cognitivo y también emocional y poder irle dando un seguimiento para saber en qué momento los síntomas son más progresivos, en qué momento hay algún tipo de cambio y poder tener esto cuantificado de una medida más directa y observable de cómo es que se van a estar presentando estas cuestiones. Entonces, el neuropsicólogo como tal o los neuropsicólogos nos encargamos de poder realizar como tal una interpretación de todos estos hallazgos que realizamos a través de las pruebas y poder dar, en este caso, una serie de recomendaciones, ya que, como vamos a ver un poquito más adelante, el abordaje multidisciplinario y el abordaje conjunto de este tipo de patologías nos permite abordar no solamente la parte farmacológica, sino también estas recomendaciones de ciertas actividades que podemos nosotros estar realizando tanto en intervención neuropsicológica como en casa, como en los diversos escenarios en donde los pacientes van a tener interacción y que van a repercutir bastante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, pues todos estos aspectos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos nos van a servir para ver cómo es que va evolucionando esta patología y cuáles son los cambios más significativos que pueden estar presentando nuestros pacientes. Y como ya lo vimos también hace un momento, pues es también un punto determinante en cuanto a seleccionar si nuestro paciente es candidato para poder tener otras alternativas de tratamiento, como en este caso puede ser la estimulación cerebral profunda. Hablando de ese tema, ¿cuál va a ser la relevancia que vamos a tener nosotros de observar o de obtener un perfil neuropsicológico? Es decir, este rendimiento que vamos a tener en las diversas áreas en función del avance de la patología y cuál va a ser su relación con el abordaje tanto farmacológico como no farmacológico de este padecimiento. Se debe de tomar en consideración que pues estos síntomas que nosotros vamos a observar en la enfermedad de Parkinson va a estar asociado probablemente también y se va a derivar del uso de fármacos que tienen que ver con el sistema de neurotransmisión dopaminérgica. Esto es importante mencionarlo porque si bien a la larga después de que nuestros pacientes comienzan a observar también que la estrategia farmacológica puede no ser tan eficiente al incidir sobre el sistema de neurotransmisión dopaminérgica también vamos a observar que pues se van a estar alterando también otras cuestiones más también de tipo emocional de tipo anímico y que tiene que ver con la aparición de otro síntoma. Entonces por eso también es importante tener como tal el monitoreo de todas estas cuestiones. Dentro de los síntomas cognitivos y de comportamiento que vamos a observar en la enfermedad de Parkinson y que vamos a tener también monitoreados a través de la estimulación cerebral profunda y sus efectos es que vamos a observar que de entrada nuestros pacientes con Parkinson van a presentar un deterioro en la afluencia es decir en esta capacidad que tenemos nosotros para poder encontrar a lo mejor la palabra que queremos decir y decirla rápidamente y no tener estos periodos prolongados en donde estoy buscando a lo mejor un tipo de concepto y no lo encuentro vamos a tener también algún tipo de problema en la memoria de tipo verbal es decir todas esas cuestiones que yo escucho y que necesito recordar listas de palabras números de teléfono voy a tener como paciente con Parkinson dificultad para recordar este tipo de cosas otro de los sintomatología cognitiva que se ha reportado dentro de la enfermedad de Parkinson va a ser una disminución o un cambio en la velocidad de procesamiento es decir esta velocidad a la cual yo estoy respondiendo a los estímulos que se van a estar presentando también vamos a observar dentro de esta sintomatología algunas alteraciones dentro de las funciones ejecutivas que tienen que ver principalmente con algunos aspectos como es el automonitoreo la toma de decisiones como justamente toda esta capacidad que tenemos nosotros de hacer proyecciones de poder observar cuáles son las consecuencias de las acciones que yo estoy realizando en un momento determinado podemos observar la presencia de hipomanía como ya lo comentamos hace un momento cambios en los estados emocionales también se ha reportado un incremento en los intentos de suicidio esto derivado también de cuadros depresivos que se pueden presentar en nuestros pacientes y que también es importante que nosotros vayamos teniendo un monitoreo de todas estas cuestiones es por eso que pues el realizar antes de cualquier otro tipo de intervención una evaluación nos va a permitir descartar la presencia de algún tipo de alteración grave que pueda impedir que la sintomatología mejore o empeore en función de la estrategia de tratamiento que nosotros vamos a elegir para poder como tal hacer un manejo de la enfermedad de Parkinson es por ello que la evaluación neuropsicológica se vuelve una herramienta de vital importancia para poder determinar el estado cognitivo del paciente en diferentes etapas de avance de la enfermedad y hablando específicamente de la intervención a través de la estimulación cerebral profunda nos va a permitir como tal observar cómo se encuentra también el estado cognitivo del paciente previo a la cirugía y poder también así observar que los resultados de la misma fueron positivos al no ocasionar un tipo de deterioro posterior entonces también es importante o se reporta dentro de la literatura que dentro de los criterios que ya habíamos revisado también hace un momento otro de los puntos para la selección de los pacientes que son candidatos a la estimulación cerebral profunda es que la presencia del diagnóstico de demencia es un factor que se debe de considerar como una contraindicación para la realización de la cirugía entonces para que nosotros podamos observar que todo se encuentra en los estándares para poder tener buenos resultados es importante considerar además de todos los puntos que ya conversamos hace un momento la presencia de una evaluación cognitiva que arroje resultados que no sean correspondientes con el diagnóstico de una demencia ¿qué es lo que se ha encontrado en cuanto a ya propiamente hablando de las evaluaciones neuropsicológicas y la estimulación cerebral profunda? pues hay diversos estudios en donde se han realizado evaluaciones a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento posterior a la cirugía ya hablábamos hace un momento que uno de los momentos clave donde se realiza como tal esta evaluación es antes de que me operen pero ¿qué pasa después en el seguimiento? ya que yo fui intervenido que ya estoy como tal con el tratamiento por la estimulación cerebral profunda pues principalmente lo que reportan estos estudios es que existe una fuerte disminución de los síntomas motores y no motores principalmente observando una mejoría como podemos observar en esta gráfica en estos aspectos aquí vamos a tener como tal el porcentaje de mejoría que se han reportado en diversos artículos y el síntoma específico sobre el cual se ha observado que la estimulación cerebral profunda puede beneficiar en este caso tenemos por ejemplo que se reporta un 50% de mejoría de movimientos anormales una mejoría como tal también en las cuestiones relacionadas con el olfato también se observan obviamente cuando los pacientes ven que su sintomatología motora se ve beneficiada por este tipo de intervención también vamos a observar cambios positivos en la respuesta emocional de los pacientes y todos estos factores nos van a llevar a una incidencia de una mejoría como tal en la calidad de vida de nuestros pacientes en este caso como lo comentábamos hace un momento principalmente los efectos benéficos que nosotros observamos van a ir dirigidos hacia el tratamiento de los síntomas motores en este caso relacionados como ya lo habíamos revisado previamente con el temblor el enlentecimiento los movimientos no deseados que pueden aparecer en el rostro en la boca y la lengua entonces posterior a la comunicación a la colocación del estimulador se ha observado que existe una mejoría en el equilibrio del movimiento en las habilidades olfativas y también en los problemas de la velocidad en la cual los pacientes están hablando entonces estos son principalmente los puntos en donde nosotros hemos observado que ha tenido una buena incidencia el uso de la estimulación cerebral profunda como una alternativa terapéutica siempre y cuando se tomen en consideración todos los aspectos que ya revisamos en cuanto a quién es un buen candidato en qué momento se debe realizar con qué profesionales teniendo en regla todos estos puntos podemos observar estas mejorías entonces pues dentro de las ventajas que se han mencionado que tiene esta técnica de intervención pues es que nos permite reducir costos a largo plazo por el uso frecuente de fármacos que nos va a permitir un poquito en cuanto aquí mencionando el papel del cuidador primario que también es otro de los aspectos que aborda la neuropsicología porque bien sabemos que este tipo de padecimientos que son neurodegenerativos llegan en algún momento determinado de avance de la patología a ser enfermedades discapacitantes es por eso que se requiere que pues un paciente esté al lado de más bien un familiar esté al lado de nuestro paciente para poder como tal realizar estas labores de cuidado y es esta figura la que se conoce principalmente como el rol del cuidador primario y este cuidador primario tiene dentro de sus funciones pues justamente vigilar que el paciente se esté tomando la medicina en la hora y en el momento en el cual le corresponde una de las ventajas de la estimulación cerebral profunda es que reduce esta vigilancia constante que tienen que tener estos pacientes en cuanto a la ingesta de medicamentos ya lo comentábamos hace un momento también que pues puede reducir estos síntomas motores como es el temblor la rigidez y el enlentecimiento del movimiento también va a reducir algunos síntomas no motores como ya lo revisábamos hace un momento se ha observado también que tiene una mejoría en la calidad de sueño y que pues en algunos casos llega a enlentecer el curso de la enfermedad en este punto es muy importante mencionar y justamente alinearlo hacia la reducción del avance o la mejora en la calidad de vida de estos pacientes que el abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario no vamos a esperar que solamente a través de la estimulación cerebral profunda solamente a través del tratamiento farmacológico vamos a estar observando el punto máximo de avance o de no avance rápido de los síntomas en la enfermedad de Parkinson sino que tenemos que tener como tal este abordaje multidisciplinario en este caso pues cada uno de los especialistas que ya comentábamos hace un momento va a tener un rol dentro del tratamiento de sintomatología específica y que nos va a permitir observar como tal pues ciertos avances o en algunos casos frenar como tal el avance de ciertas alteraciones hablando específicamente en este caso de las alteraciones cognitivas a través de la terapia neuropsicológica lo que nosotros podemos hacer es algunas estrategias de mantenimiento que en este caso nos permitan pues ir trabajando con el paciente ciertas estrategias para que él pueda tener un avance no tan rápido de esta sintomatología cognitiva y que la podamos ir manteniendo para que no se presenten como tal estas alteraciones en su grado máximo de una forma muy veloz entonces pues dentro de los estudios que abordan el tratamiento de estos pacientes a través de esta perspectiva del abordaje multidisciplinario se ha reportado que pues sí existe como tal una mejoría de los síntomas en los pacientes y que esto se puede mantener durante muchos meses también existe evidencia creciente de que este beneficio terapéutico de la aplicación de terapias complementarias nos va a permitir también tener como tal un enfoque complementario y muchísimo más eficiente que si solamente nos quedamos en una sola perspectiva de tratamiento entonces pues hablando justamente de esta parte de las estrategias de intervención podemos ver que pues tienen diferentes ventajas se han llevado a cabo también estudios con rigor científico que nos han permitido observar cuál es el efecto de tener este tipo de abordaje multidisciplinario en la intervención rehabilitación y seguimiento de la enfermedad de Parkinson en este caso pues hablando específicamente también de las cuestiones asociadas al papel del neuropsicólogo vemos que a través también de que nuestros pacientes puedan tener ejercicios tareas que estén orientadas a cierto tipo de entrenamiento que tiene que ver con procesos cognitivos y conductuales y también algún tipo de terapia ocupacional vamos a observar también mejorías en la discapacidad motora en la sintomatología motora así como en las actividades de la vida diaria y esto va a incidir también en la calidad de vida de nuestros pacientes entonces pues en este abordaje ya un poquito más de rigor científico lo que abordan como tal como resultado primario estos artículos es que cuando se tiene este enfoque multidisciplinario podemos alterar el curso del deterioro motor de las actividades de la vida diaria y de la calidad de vida de nuestros pacientes bien muchas gracias agradecemos a Ivonia Mariana su participación en este webinar bien la primera pregunta la realiza Brianna González nos dice ¿qué mejoras se pueden observar en los pacientes con estimuladores implantados? bueno pues como hemos visto a lo largo de la presentación también a lo largo de una revisión exhaustiva de investigación científica tenemos que la estimulación cerebral profunda se ha aprobado desde el 2015 hasta la fecha en distintos países tenemos países de Europa de Asia y de América también se ha aprobado aquí en México las mejoras van enfocadas principalmente en más de un 50% en los síntomas motores que es toda la cuestión del temblor del tremor las cuestiones de rigidez o también de espasticidad que es el enlentecimiento de los movimientos pero también se han encontrado mejorías hasta de un 50% en síntomas no motores como pueden ser la hiposmia que es esta incapacidad para oler ahí también se han presentado mejoras y también en el estado de ánimo de los pacientes podemos presentar mejoras en cuanto a que ellos ven que todos sus síntomas motores disminuyen considerablemente y pueden llevar a cabo actividades que antes no hacían por ejemplo abotonarse una camisa un pantalón abrochar no sé un cierre manipular utensilios en la cocina imagínense que tenemos a un carpintero que tenga la enfermedad de Parkinson la estimulación cerebral profunda podría ayudar considerablemente a que él volviera a tener la manipulación de las herramientas que son su principal fuente de trabajo perfecto gracias bien vamos a la siguiente pregunta la realiza la hora hernández nos dice a la larga la estimulación cerebral profunda no resulta contraproducente por un deterioro más rápido del cerebro ok en este caso como lo comentábamos a lo largo de la presentación es muy importante que no pensemos que por tener como tal ya este tratamiento implantado se tiene que dejar avanzar en el curso normal de la enfermedad tenemos que tener ciertas visitas con nuestro neurólogo con nuestro neurocirujano para poder realizar como tal un monitoreo de cómo es que está funcionando este estimulador para poder hacer también una regulación de cómo es que está funcionando si hay que hacer algún tipo de cambio y en este caso este tipo de monitoreo son los que nos permiten observar cuál es el efecto que está teniendo como tal la implantación de este estimulador como lo comentábamos también cuando describíamos la técnica este tipo de intervención no es una intervención que modifique o lesione como tal por sí misma la estructura del cerebro sino que más bien nos permite hacer una neuromodulación ¿a qué se refiere esta neuromodulación? pues poder como tal hacer un manejo de cómo se están liberando estas sustancias que nos permiten tener un efecto directo sobre la observación de los síntomas perfecto muchas gracias bien vayamos a la siguiente pregunta la realiza Eduardo Gutiérrez ¿cuál es el tiempo después de realizado el diagnóstico de EP en que ustedes recomiendan el tratamiento con estimulación cerebral profunda? bueno se ha revisado en distintos estudios que principalmente por la Federación de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos que es un tiempo promedio de 5 años después de que los pacientes ya tienen este tiempo con tratamiento farmacológico y que este no responde como debería es decir no hay mejoras significativas en los síntomas tanto motores como no motores es cuando se recomienda que la estimulación cerebral profunda sea una alternativa pues segura y eficaz muchas gracias de acuerdo muchas gracias bien tenemos una pregunta más la realiza Alejandro Leiva ¿en qué porcentaje se reduce el tiempo de tratamiento con supervisión un abordaje multidisciplinario en comparación con el abordaje tradicional ya sea farmacéutico u otro distinto? bueno a partir de que se da el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson el tratamiento debe ser prácticamente temprano es decir desde que estamos teniendo sospecha es importante acudir con un especialista y ya que se da el diagnóstico el tratamiento no tiene un tiempo promedio es decir es importante que el tratamiento sea a largo plazo estamos hablando de que tenemos que tener un manejo de por vida del paciente lo que sí podemos asegurar es que si hay un tratamiento integral es decir tratamiento farmacológico terapia neuropsicológica terapia física o incluso si se tiene la oportunidad de contar con la estimulación cerebral profunda se disminuyen los síntomas considerablemente de manera que a pesar de que el paciente vea diversos especialistas su vida podría ser digamos que casi igual de eficaz que antes de que iniciara con los síntomas motores y no motores entonces tendría una calidad de vida bastante amplia sin embargo tienen que tener una vigilancia constante de los especialistas principalmente del neurólogo de esta enfermedad entonces sí hay que tener cambios en los hábitos también en los hábitos de alimentación en los hábitos de actividad física pero esto ya es pues una actividad de por vida y también tener en consideración un punto muy importante que comentábamos hace un momento que todos estos elementos de intervención que se han mencionado no son como tal enfocados a una cura eso también es importante que lo tengamos en consideración este tratamiento ni ningún otro va a tener como tal el target o el objetivo de ser una cura sino más bien un paliativo para observar mejorías en estos síntomas y recordar que pues al ser una enfermedad neurodegenerativa pues esto va a tener un avance y va a tener como tal la presencia de diferentes elementos sintomatológicos que ya describimos a lo largo de la presentación y que por eso es importante que se aborde de esta manera multidisciplinaria para poder darle por varios flancos a la enfermedad y poder como tal observar esta mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes perfecto gracias vamos a la siguiente a la siguiente pregunta Viriana González nos dice ¿qué opciones existen para los pacientes con enfermedad de Parkinson atípica? ok pues si con enfermedad de Parkinson atípica nos nos referimos a que sea que sea idiopática o que no sea idiopática en este caso cuando es una enfermedad de tipo atípica como lo comentan en la pregunta es muy importante que consideremos las mismas opciones que se comentaron hace un momento el abordaje multidisciplinario porque justamente al ser algo atípico vamos a necesitar tener en observación cómo es que se van a estar presentando pues estos síntomas en qué grado en qué vamos en qué magnitud para poder decidir a través de este trabajo multidisciplinario en qué se debe de recargar más la intervención de estos pacientes en este caso pues va a ser importante poder revisar cómo se están presentando estos síntomas y en qué medida podemos presentar en otras enfermedades neurológicas como efectos secundarios temblor como podría ser a lo mejor bueno tenemos la enfermedad de epilepsia que ese no es temblor sino que son es otra las características de la patología pero existen otras enfermedades donde por ejemplo se le puede llamar al temblor síndromes o síntomas parkinsonicos que no es como tal la enfermedad de parkinson pero que sí tenemos algunos síntomas como el temblor entonces en estos casos tendríamos que valorar todas las características del paciente para ver si es candidato a la estimulación cerebral profunda tendríamos que saber si las estructuras que están afectadas en su enfermedad corresponden con las estructuras de la enfermedad de parkinson y pues justamente como lo comentábamos hace un momento poder observar cómo es que se van a estar presentando o de qué deriva la aparición de estos síntomas por ejemplo se sabe que los pacientes que presentan a lo mejor algún tipo de cuadro psiquiátrico en donde el principal la principal estrategia de tratamiento es el bloqueo de la acción dopaminérgica podemos nosotros observar la presencia de sintomatología que podría estar asociada a lo mejor con un tipo de parkinson pero no es un parkinson que se esté presentando como el parkinson que comúnmente conocemos que se presenta por el deterioro de estos núcleos dopaminérgicos sino que más bien se está presentando por el bloqueo de la acción farmacológica de este neurotransmisor y que tendría que verse también o supervisarse en este caso por el neurólogo para ver cuál es como tal la estrategia en este caso farmacológica para poder llevar a cabo como tal el monitoreo de estos síntomas perfecto gracias vamos a la siguiente pregunta bien Eduardo Gutiérrez nos pregunta ¿existe algún perfil ideal de paciente candidato al tratamiento con estimulación cerebral profunda desde el punto de vista de la neuropsicología? adelante sí ok sí es importante como lo comentábamos hace un momento monitorear en este caso principalmente los síntomas o asociados en este caso a los cuadros de demencia en este caso es un factor que no nos da un buen pronóstico que el paciente que nosotros querramos meter ya este tipo de tratamiento con estimulación cerebral profunda presente un cuadro de demencia porque esto quiere decir que la sintomatología en este caso de tipo no motora ya ha avanzado lo suficiente como para no tener un manejo que pueda ser viable o loable a través de la estimulación cerebral profunda entonces ese sería un punto a considerar dentro del perfil neuropsicológico obviamente también vamos a nosotros observar no solamente en las cuestiones cognitivas que nosotros realizamos a través de la evaluación cómo se encuentran estos procesos sino también poder hacer como tal una valoración desde cómo está el manejo de ansiedad del paciente cómo se encuentran todas estas cuestiones también asociadas a las redes de apoyo que ya comentábamos hace un momento que también es muy importante que el paciente que se va a someter a la estimulación cerebral profunda cuente con buenas redes de apoyo para poder ahora sí que ser consistentes con todo lo que se requiere en cuanto al cumplimiento de citas médicas eso te va a dar un buen pronóstico en cuanto a qué tanta eficiencia va a tener la supervisión de este tipo de intervenciones de acuerdo gracias tenemos otra pregunta más Virina González nos dice son candidatos a la implantación de los dispositivos BNS personas con depresión de déficit de tratamiento difícil tratamiento difícil perdón ok en este caso es importante tener en consideración lo que ya comentábamos hace un momento que las personas que tienen era DBS a estimulación cerebral profunda si vamos a volver a la pregunta que es son candidatos a la implantación de los dispositivos de estimulación cerebral profunda personas con depresión de difícil tratamiento como lo comentamos hace un momento sí es importante tener un control en este caso de los síntomas también emocionales si bien se ha visto que existe una mejoría en esta parte de la emoción si tenemos como tal un paciente que ya tiene esta depresión de difícil tratamiento es muy probable que primero tendremos que hacer una exploración porque se está presentando como tal esta sintomatología depresiva como ya vimos puede deberse tanto a la cuestión de la progresión de la enfermedad propiamente dicho que obviamente pues estos pacientes al ver afectada su calidad de vida o la forma en la que están realizando sus actividades de la vida independiente de la vida cotidiana de forma independiente perdón esto lo puede llevar también a presentar cuadros depresivos pero también existen otro tipo de sintomatología depresiva que puede estar asociada directamente con la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso y entonces por eso sería en un primer momento antes de ver si son o no son candidatos para la estimulación cerebral profunda observar cómo es que se están llevando a cabo la presencia de esta sintomatología depresiva a qué se puede deber y cómo es que responde uno podría ser a la cuestión terapéutica psicoterapéutica otro también se podría hacer a la estrategia farmacológica y después ver si ya que tenemos un poquito más estable esta cuestión el paciente eso no es candidato a la estimulación cerebral profunda cumpliendo con los otros criterios es muy importante mencionar que pues no es solamente la parte emocional o no es solamente la parte de la presencia de la sintomatología o no o cómo es que se está presentando como tal este tipo de sintomatología sino todo todas las características que tiene que cumplir el paciente para poder ser como tal candidato a la estimulación cerebral profunda gracias bien ya no tenemos más preguntas por parte de nuestro auditorio entonces algún comentario final que deseen agregar bueno pues queremos agradecerles su presencia en este seminario queremos también ponernos a su disposición como 100 nosotros somos una consultoría en donde justamente contamos con especialistas en el área de neuropsicología y que nos encargamos de poder dar un seguimiento como ya lo comentábamos al inicio de todos estos pacientes que presentan alteraciones ya sea por daño cerebral adquirido que puede ser por un traumatismo cráneo encefálico por algún tipo de enfermedad cerebral vascular también estas condiciones que son de tipo neurodegenerativo como puede ser el Parkinson como pueden ser cuadros de demencia propiamente dicho nosotros trabajamos de forma pues justamente multidisciplinaria buscando como tal tener estrategias tanto para el seguimiento de estos pacientes como es que van apareciendo estos síntomas de tipo cognitivo emocional conductual y también poder brindar como tal estrategias de intervención en este caso es muy importante como ya lo comentábamos no solamente en este sino en diferentes padecimientos que estos pacientes puedan contar como tal con este tipo de estrategias de intervención que les permitan en este caso de las enfermedades neurodegenerativas propiamente tener una mitigación de la aparición de los síntomas y pues también es importante que pues sepamos cómo es que van avanzando entonces en 100 podemos ayudarles con esta parte están nuestras redes sociales nos pueden encontrar como 100 neuropsicología y constantemente estamos compartiendo con ustedes recursos a través de infografía para poderles hacer llegar como tal conceptos que a veces llegan a ser en el ramo médico complicados de comprender tratamos de hacerlos más accesibles para poder observar cuándo es que se están presentando puntos en donde tenemos que prestar atención dentro de la aparición de ciertos síntomas en diferentes patologías les agradecemos su interés y también reiterar que además de tener estos tratamientos y valoraciones en población adulta también los tenemos en población infantil con respecto a los trastornos del neurodesarrollo como pueden ser autismo trastorno por déficit de atención e hiperactividad discapacidad intelectual problemas del lenguaje o del aprendizaje muchísimas gracias y pues finalmente pero no menos importante agradecer a Levet por su invitación a este seminario y pues quedamos a sus órdenes muchas gracias por acompañarnos agradecemos nuevamente su asistencia y damos nuestro reconocimiento y agradecimiento a Ivonne y Mariana de consultoría 100 por su excelente participación los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars hasta luego a Ivonne a Ivonne a Ivonne Gracias por ver el video.